¿Hay algún cambio de personaje por aquí cerca? Está el iglú, pero esto está un poco accesible y regular. Llegar ahí con Didi va a ser complicado, tendría que volar. ¿Dónde tengo para volar? En el iglú no. Por aquí, pero aquí hay un cambio de personaje así que ya está. Está ya hecho, definitivamente hecho. Espero que no falte ningún plátano. Vale, eso no tenía que estar ahí, estoy casi seguro, pero bueno. Aquí tiene que haber un cambio de personaje si no. Sí, lo hay, aquí a la vuelta, fuera de la vista. ¡Didi, te toca! Y puede que ya esté honestamente, esta partida ha sido... ...razonablemente corta. Estoy hablando en pasado como si fuera a entrar al barril este de la izquierda a la primera, pero ya veremos si eso ocurre o no. Vale, bien, vale, primer desafío superado. Ahora aterrizar en el 4. También se las trae. La primera vez y de la forma en la que activé, no lo hice. Uf. Bien. 85... Espérate, espérate que no me salen las cuentas. No tengo todos los plátanos. Esto ha sido una pérdida. He gastado un coco para nada. 86, 87, 88, 89 y 90. ¿Dónde estará el globo? Nunca lo sabremos. Hay un globo en alguna parte. Hay un globo en algún sitio. ¿Dónde? No tengo los planos de todos, no. Me falta uno. Sé dónde está el de transporte número 5. ¿Dónde está el de transporte número 5? Volando. ¿Dónde? No lo sé. O sea que bien. Pero no está completado, de verdad. Aunque casi. 10 plátanos. Eso es un globo. Esto está. Esto está. Esto está. Lanky. Falta el tuyo. Y te faltan plátanos. Será desgraciado. Si no me ha engañado todo este tipo... Me tenía engañado. Pensaba que ya estaba Lanky hecho. Y en realidad no. Joder, Lanky. Aún así me falta un globo. Y me preocupa más que los 25 plátanos de Lanky. Pero volar va a ser la solución a todos los problemas. Y definitivamente vamos a entrar en este barril a la primera otra vez. Tengo un número limitado de cocos. Y una cámara que no está ayudando ni nada. Por ahí no puede estar. Tiene que estar por aquí. Definitivamente. Ahí está el globo. Ahí está. Y ahora... También. Globo. Ahí está el globo. Ahí está otra vez. Anda, mira, monedas. Odio tener munición limitada de volar. Ahí hay plátanos. Ahí está el 5 que antes no conseguía activar. Pero sigue sin ser un globo. No, no, no. Hijo de la gran puta. Me he herido. Dios, como le odio. Recién aterrizado. Fantástico. Me cago en todos los tíos del pelo punky estos. Y en la madre que les parió. No tengo forma de llegar ahí con el lanky directamente. Mira un tío volando. Voy a hacer el área de ataque. No vaya a ser que quiera aterrizar. Ya verás qué risa. No vamos a reír. Hijo puta. Ese no podía aterrizar ahí todavía. Tal vez pueda llegar con la forma de globo. Pero no sé si puede volar tanto la forma de globo hasta aquí. ¡Eh! También puedo hacer eso. Solo tengo que activar el 5. Ya veremos dónde está el rote de transporte. Pero ¿a quién le importa? El rote de transporte. A ver, tengo un plan. Es infalible. ¡Tú! No ataques. Cansaliebres. He tocado. Estoy en casa. Jódete. Me voy. El 5 está activado. ¿Dónde está el 5? ¿Aquí? Dios, no me acordaba. Vale. Coge todos los cocos. Por Dios, Didi. Que es el personaje que más los necesita con diferencia. El Ted Lanky. Al 5. Pero todavía no encuentro el globo. ¿Dónde está el globo? ¿Quién me ha robado mi globo? ¡Un globo! No es la primera vez que ocurre esto y no será la última. Pero me falta un puto globo. Buenos días, señor. ¿Puede no hacer el ataque ese en área? Gracias. Hablando de todo un poco. ¿Cuántos? Me falta un racimo. Me falta un globo y un racimo. ¿Dónde andarán? ¿Quién sabe? El globo... Cinco plátanos. Voy a seguir buscando el globo. Eventualmente acabaré viendo los cinco plátanos también. Salvo que estén dentro de una prueba. En cuyo caso, la hemos liado parda. Porque hay un millón de casas con un millón de recovecos que puede que no haya mirado. Y eso no es ideal. ¡Date quieto ya! ¿Cómo te gusta tocar las narices de la gente? ¿Por qué coño he venido para acá otra vez? No lo sé. Muérete. Dos veces. ¿Por qué hay una cosa de volar? ¿Y por qué he decidido que está mejor que todas las otras cosas de volar? Porque lo digo yo. Por aquí detrás de la cascada habrá algo. No sé si he llegado a pasar por aquí. Un globo. ¿Alguien ha visto un globo? ¿No habrá ninguna pared que tirar? ¿Justo con un globo rojo y cinco plátanos azules? ¿Por qué sí? No me gusta esto. No me gusta nada. Hay un globo en alguna parte que se está riendo de mí ahora mismo. Y cinco plátanos a su lado. Seguramente vivan juntos en armonía. Un botón. Dos botones. No me salen las cuentas. Creo que he encontrado lo de Lanky. Pero el globo sigue sin aparecer. Tengo que ir al castillo. Tenerlo en cuenta. Ahora, ¿dónde estará el globo? No lo sabré nunca. Oh Dios, ¿dónde está el globo? No habrá un globo o dos racimos de plátanos aquí volando. ¿Verdad? En el iglú. Porque al iglú he vuelto a poco porque pensaba que está ya todo hecho. El globo puede que esté dentro del castillo, ¿no? Porque al castillo solamente puede entrar Lanky. Así que el globo de Didicón es imposible que esté donde Lanky. Pero bueno, Lanky, vamos al castillo. Porque por ahora he agotado mis opciones. Y el castillo se va por aquí, tal vez. Mirad por encima de las casas. He mirado, ¿eh? He mirado casi seguro. Ahora, el problema puede ser que esté dentro de una de las dos pruebas de Didi. Que esté dentro y no haya cogido el globo. Pero si es solamente Didi el que me falta, las opciones se reducen un poco. Pero aún así, Dios sabe. Vamos a ver. Esto es un botón. Esto es otro botón. ¿Por qué hay otro botón? Hay que ser cabrón. Ya entiendo por qué hay dos globos. Ah, todo tiene sentido. Ningún desarrollador se dejó un globo o un panel de Lanky así salvaje. Sin sentido. Aún así no me soluciona lo que necesito, pero bueno. ¿Qué es el globo? Esto es inevitable que eventualmente lo consiguiéramos. Pero ¿dónde está el globo? Me falta una prueba. Hijo de puta. Ah, solo eres tú, Lanky. Bueno, si me ganas al final del tobogán o no. Y consigue 50 monedas. Supongo que podrás tener mi banana dorada. Utiliza las cosas de utilizar para utilizar. Y avanza para acelerar y retrocede para frenar. Pulsa A para saltar. ¿Estás a punto? Entonces vamos, me cago en tu abuela. Transformación. El mono ligeramente más rápido al máximo. Y esto escurre. Por si alguien dudaba si hay mecánicas de hielo, claro que las hay. Vale, la puerta cerrada. Vale, no pasa nada. Espero poder alcanzarle. Necesito 50 monedas. Al mejor que no me salte muchas. Pero tenían que poner una carrera... Era más feliz hasta que pensé que podía haber una carrera de estas. Y de repente voy deslizándome con el culo. Lo cual seguramente me haga vulnerable los ataques. Y seguramente me pueda caer por aquí. Lo cual es bueno. 50 monedas. Son muchas monedas. ¿Cómo de larga será la carrera esta? He cogido todas las monedas menos una hasta ahora. ¡Buenas! He perdido 3. Buen trabajo. Te adelantaré, ¿sabes? Voy a pasar de ti. Voy a coger... ¡Uh! ¿Me dejas pasar? No me dejas pasar. No voy a poder superarlo en esta. Sobre todo por eso. Se me ha olvidado saltar. Saltar hubiera sido una idea. Saltar hubiera sido... Una buena idea. ¡Vamos, Lank! Intenta tirar de Puerto Banco como yo. ¡Que te calles! Me he saltado unas cuantas ya. Si ya sabía que iba a perder. ¿Por qué? Una partida sin carrera. No pasa nada. Se puede hacer. Nadie se ha saltado nada. Es mentira. Esto 50. Y adelantarle. Le voy a tener que adelantar cuanto antes pueda. Pero en esta carrera es imposible adelantarle temprano. ¡Venga ya! ¿Sabes lo mejor de todo? Voy a caer en la lava. Me ha dado la parte en la que no lo podía ver. Vamos, intenta... Bla, 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 bla. Su abuela. Su abuela... Su abuela. ¡Uf! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo, Lanky! Auguro que nuestras posibilidades de victoria han aumentado un 50% por lo menos. Después de hacer eso. Espero que sea el típico jefe carrera que te espera ligeramente si vas muy, muy atrás. Como yo ahora mismo, quiero decir. Creo que no lo es. Porque rare son... O sea... Esto ya es maldad. O sea, en plan malo de Disney. Dios, que me espere un poco, que la he cagado y he fallado a la hora de entrar a los... No, no está. O sea, literalmente creo que está en la meta ya. Se debe estar riendo de mí. Esto no puede ser. ¡Ey! ¡Si existe! ¡Tú no corras! ¡Ya volverás! ¡Ya! Pero llevo bastantes monedas, lo cual quiere decir que no puede quedar mucha carrera. ¡Qué bien medio lo tenéis, macho! O sea, profesional, profesional. Ese salto está posta. Con lo poco que nos queda para terminar esto. Y aún me queda encontrar el globo. Me cago en la puta. Madre de la caja de esto y eso. Aunque aún se puede hacer. Peor que la otra vez no vamos. O sea... Pero limpia. Se ha entrado a la canasta sin tocar el borde. Eso siempre queda guay, pero ahora no. No me viene bien. Mira que había más terreno que lava y he caído en la lava. Odio estas carreras. Con toda mi alma. Bueno, estas no podemos fallar. O sea, no hay un agujero en el medio para caerme. Ahora está el bicho incordiando. Oye, tío. Falta de respeto. Todavía sea los invitados. Y ahora, esta es la parte buena. Ahora es cuando la vamos a cagar 100.000. Voy a tirar hacia el lado. Y ahora no llego hacia el lado. Bien, 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 bien. ¿Cómo coño lo hice antes para pasarme de largo? ¡No! Se me ha reventado una vena. ¡He entrado! Lanky ha atravesado la textura del... Menudas finuras Menudas exigencias Tienes que entrar bien bien entero Si no, esto no se activa Se me ha reventado una avena o algo Y me voy a quedar paralítico Solamente jugando este juego No lo descartéis Que termine en una silla de ruedas Por culpa del Donkey Kong 64 Porque me voy a dar una paralisis o algo Por falta de riesgo ¿Cómo he llegado hasta el...? Me he pasado de todo Vamos a intentar una... No vamos a intentar una cosa Oh Dios, no sé qué hacer Desacelera ¡Salta! ¡Salta! ¡Le da a saltar! No puedo pasar de esta parte Es imposible No estoy programado para cosas complejas Sí, otro intento Sí, total O sea, por repetir Hombre, la primera Es un logro ¿Por qué siempre las primeras veces llego más lejos que el resto? ¡Chu! Joder La primera vez que intento estas pruebas Llego más lejos que las siguientes Que las consecutivas Tú, no huyas Si no tienes a dónde huir y lo sabes Estás perdido Te tengo rodeado Solo con Lanky Si tiempo hay ¿Tiempo hasta cuándo? ¿Hasta el fin de los tiempos? ¿Hasta el fin del mundo? ¿Hasta que explote el sol? Porque vamos, yo juraría Que lo que es tiempo, tiempo Hemos perdido todo el que había Y un poco más O sea Vale, ese salto es Es anormal ¿Cómo puedo llegar tan lejos? Vale, ya Se ha adelantado de una puta vez Déjame las monedas Que son mías Que las he visto yo antes No A ver, en esa parte es más rápido que yo Por Salta Wow Wow Literalmente al milímetro Voy a coger la parte Más cerrada que pueda Porque tengo que adelantar a este tiempo Si no, las monedas las voy a perder Esto Joder, tío Odio estos minijuegos Que son injustos para ti No, he perdido Muchas más monedas De las que voy a ganar Es imposible que lo haga ya Unas cuantas más ¿Por qué no? ¿Esto será la meta? No, pero casi Seguro que esta es la recta final Ahí está la recta final Un total de 30 monedas El vencedor es nadie Porque se ha inventado Que tengo que tener 50 Pa' joder Jajaja Fracasado en mi regla arbitraria Te jodees Te cago en tu padre, cucaracha Si fuera de tamaño normal Ibamos a tener unas palabras Estás tú y mi pie Ala A la primera Al barril Ya es mejor que otras veces Uh, uh ¿Cómo la adelanto sin perder Los ahorros de toda mi vida? Porque he perdido Más de lo que he ganado O sea Me ha debido quitar Como 100 monedas Esto lo tengo ya dominado Dijo Según esquivaba una moneda Como me falte una Va a llegar al final Ahora es cuando El salto de la muerte Lo adelantaré aquí Vale, ya me ha salido de folla Pero lo está hecho En ese salto llego mucho más lejos Pero no En estas curvas Es cuando la liamos Ahora voy Bastante cojonudo Seguro que agafarlo Justo antes del salto misterioso No va a tener ninguna repercusión negativa En absoluto ¡Le da a saltar! Te voy a matar 100 veces Tú no serás un jefe de la historia Porque creo que deberías Solo para matarte Estaba totalmente hecho No podía seguir más De ninguna forma Entonces inevitablemente Salió mal Vamos, no podía fallar Si la primera parte de la carrera La hago rápido A lo mejor ignorando más Las monedas y más Yendo por el camino más óptimo O sea, haciendo las curvas cerrás En el salto Lo puedo adelantar Con bastante seguridad Así que vamos a intentarlo Porque a partir de ahí Siempre que haga el segundo salto bien La cosa mejora Para mí No pierdo no pierdo No pierdo mil monedas Que ya salgo Este le salto a la muerte Me cago en tu padre He ido demasiado bien No tengo que hacerlo tan bien Porque si no Me lo como antes del salto Y pierdo toda mi velocidad Y caigo a la lava Inevitablemente O sea O sea que esto es prácticamente Al azar ¿No? Fantástico Soy demasiado bueno Bien Esto Bien Maravilloso ¿Sabes qué? Vamos lento ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y en cuanto vea un primer obstáculo Me tiro a la lava Ya me da lo mismo ¿No quieres entrar al barril? ¡No entres! Nadie te obliga No estás obligado ¿Vale? A tu ritmo Lanky Porque estoy hasta los huevos De tus gilipolleces Mira No cojas la moneda Si no pasa nada No pasa nada ¿Quieres ir andando? Vamos andando Mira Andando ¿Eh? ¿Qué te parece? Madre mía Cómo me lo monto La pregunta es Si correré Después de haber caído En el tobogán o no O volveré a ir En modo lento Quiero comprobarlo Solo porque sí Ya que Lanky No piensa poner de su parte ¿Eh? Traga el barril No te apetece Demasiado duro para ti ¿Eh? Las conexiones de trabajo Son malas ¿Cómo va esto? Madre mía Qué pijotero esto ¡Ea! Es lo que Lanky quería Ah no No me hacen correr Automáticamente ¿Por qué coño No me he tirado A la lava? Es sin prisa Si es que ¿Por qué tanta prisa En el mundo? Pudiendo ir lentamente Poco a poco Voy a ver si consigo Acertar al agujero Otra vez No Esta vez no Pero sin embargo Ahí no llego Ni de coña Intentar saltar Recto Es muy 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 arriesgado La primera vez Fue de casualidad Así que Por el lado Vale Ahora ya lo sé Ahora no fallaré En esa parte Si voy a fallar En esa parte Aquí pretendo engañar Lanky Qué cojones Lanky 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 Qué hostias Madre de Dios Menudo espectáculo Circoambulante Ea Vamos ya Si ya vamos a jugar Vamos a participar En la carrera A ver si nos dan El trofeo de participar Y ya está Pero lo que es Adelantar a la cucaracha Más complicado Pero no he estado perdido Solo he fallado Como tres veces En entrar al barril Mejor que la media Ups Pero aún así Me voy a tener que dar Un poco de prisa No sé cómo consigo Hacer el salto Tan grande Y el otro tan corto Ah ¿Está aquí? No está todo perdido Casi sí Pero no Pero sí Salta por Dios Gracias Y no es tan difícil Pero es que Si le doy a la A Y decide que Es que hoy no me apetece O sea Háblalo con el sindicato No me parece razonable Lo que me estás pidiendo A lo mejor Lanky cuidado Con la curva Que la vamos a temer todavía El caso es que aún hay que Adelantar a este Que puede ser más problemático De lo que en primera instancia Te puedas imaginar A lo mejor Pero voy a recortar Por la esquina ¿Sabes? Así totalmente injusto Con mis cojones toleros Y a tomar por culo Madre de Dios No sé ni cómo 50 Y pico a lo mejor incluso Santo Dios Ha sido prácticamente al azar Hemos tirado un dado de 50 Y ha salido justo el 50 El mejor de lo que pensaba Yo no sé Paso de lo que me diga este No necesito su No necesito su aprobación Para Para sentirme realizado Joder Pensaba que tenía todas las de Lanky Y le faltaba lo peor Desgraciado Nada más que A espaldas de la gente Pa' fastidiar Pero esto no se ha terminado Porque ¿Dónde cojones estará El globo de Didi? Nadie lo sabe Suponiendo que sea un globo Que lo cual tampoco sabemos Pero siempre será un globo Siempre es un globo Estúpidos globos Vale Vamos Con ánimo Y alegría A coger el globo Que todos sabemos Dónde está Efectivamente Está No tengo cocos Aquí No está Buen trabajo equipo Vamos al teletransporte Número 5 Puede que esté ahí Oh mierda Vale Vamos otra vez Pero sin soltar El puto botón de volar Bien Esto ha sido un éxito Vamos al teletransporte Número 5 Andando como las personas Bien educadas Y sin prisa No vaya a ser que nos tropecemos Y nos caigamos Mierda Supongo que estaba por aquí No tengo nada en contra De que esté por aquí Pero necesito cocos Los cocos tendrían que ser ilimitados O que se compartan entre todos los personajes Sé que hay cocos en el agua Pero no quiero ir al agua Vamos a decir más cosas Que no quiero hacer No quiero ganar un millón de pesetas Euros Dólares Marcos Rublos No Un coco Ha merecido la pena ¿Dónde estará el globo? En el 3 Por ejemplo Y aquí está el globo Bien ¿Dónde está el globo? Supongo que en las casetas Que es el número 5 Que he intentado ir Pero como no tengo cocos No he podido volar No he podido ir al 5 Y ahora estoy haciendo el mamarracho Y no he dejado un estúpido coco En ninguna parte sin coger ¿Dónde pijo? Creo que ya he ido por aquí Y el resultado no ha sido favorable Ven por los edificios Si intento llegar Pero es que no me sale Que es lo más triste de la situación Que no sé cómo llegué a la primera vez Súper al principio del todo ¿Cómo cojones? Saltas Bien Mono Que eres un mono Cago en la Renfe Está haciendo aquí el chulo o algo No sabe saltar Y lo único que tienes que hacer Didi Ay Dios Lo peor de todo es que subiendo por aquí Tengo la ligera sensación De que voy a ir A donde no quiero ir Poco a poco Por Dios Gracias Que es Aliglú Efectivamente Me cago en Tenía que ir todo este tiempo En la otra dirección Es un mapa circular No es exactamente circular Es una cosa rara Es Una especie de Óvalo Extraño Puede que sea por aquí La primera vez Llegué Prácticamente Sin querer Y ahora todos los caminos Llevan al iglú No No estoy yendo al iglú Puede que esté yendo Donde tengo que ir Si Estoy aquí Vale Vale Sé definitivamente A donde estoy yendo Ahora Oh Dios Hay cocos Queridos Y adorados cocos Vamos a hacer las pruebas De Didi Otra vez A ver si hay un estúpido globo En alguna parte O Cinco y cinco plátanos Aunque no los va a haber Y eso Va a ser lo peor de todo Plátanos Globo No puede ser que aquí hubiera un globo Y no lo viera Me tuve que poner en primera persona Para disparar a los enemigos Y creo recordar que reventé un globo De hecho aquí ¿Quieres agarrarte macho? Hemos vuelto al principio del nivel Otra vez Didi Tío Didi Algunas veces se agarrará Otras veces no se agarrará El motivo Arbitrario No le apeteces Nos ha vuelto un poco diva Gracias Súper arriba en el techo No hay Nada de na Que era la única duda que tenía Y desde abajo no lo veo Bien Esto ha sido inútil Ahora voy Ahora voy No puedo estar fuera y dentro a la vez Es físicamente imposible No sé por qué no lo he intentado Ahora sí que te agarras Estúpido mono Por aquí volando no va a estar el globo puesto Porque he pasado volando varias veces Y aquí he tenido que volar Aquí no puede haber un globo Y todos los plátanos que estaban ahí están cogidos Y por abajo no están Verdad que no Recovecos no hay nada No plátanos Volando por encima del tejado He pasado volando por esta zona Voy arriba Pero he pasado volando por esta zona Y no he visto globos Bastan mucho los globos No hay tejado Porque se Cago en su puta cara ¿Qué haces ahí? Ups Mal ángulo No hay nada de nada Es mentira He pasado volando por esta zona Con el globo Con el jetpack Hace poco No debió spawnear Porque estaba demasiado Lejos Que sabe Dios Como esto te spawnea las cosas A una distancia es un poco rara Pero por aquí esta parte He volado He dado una vuelta de reconocimiento Con el jetpack He debido pasar casi al lado del globo Pero Por como spawnea Como Hace Sacar a las cosas Como Las genera el mundo No lo debió generar O salió a mi espalda O algo raro Pero aquí no había globo Cuando pasé volando Ea ¿Qué le vamos a hacer? Conspiración judeo-masónica Probablemente Tengo todo No me he saltado nada esta vez Porque ya no te lo aseguro Tengo que Bueno Tengo que canjear Las cosas de canjear Pero el nivel está completado Muchísimo Ahora ¿Dónde coño se canjeaban? Por aquí Tal vez Efectivamente Y no Voy al principio Y en uno de los dos lados Estaba Casi seguro Puede que ahí Tú canjeas Cosas de canjear Ajá Los tengo controladísimos Madre mía Estupendo Queda el jefe Y ningún conejo En absoluto Esto es lo que necesitamos Con otra Vanadora Para ti Y ahora A ver Qué cosas Se siguen activando De forma Aleatoria Y si queréis ver La animación Cinco veces Ya lo creo Que la vais a ver Mira este Esta animación Tiene hasta sentido La palanca Y luego El botón El dedo Y luego El martillo Esto ya no tiene sentido Están Han roto La inversión Totalmente El martillo Eso tenían que haber ahorrado Vale 160 Vámonos Y ahora A cambiar de personaje Y a entregar Otra movida Este personaje Era totalmente necesario Su Su inclusión Lo de los planos Oye Es una banana Que se ahorran Por cada Un minijuego Que se ahorran Por cada nivel Que ya 20 Minijuegos Por nivel Está bien Y activamos La cosa Que activa Otra cosa Que activa Otra cosa Que me da Una banana Por algún motivo Dios Puto mono Puto cucaracha Mono Cucaracha Bien 161 Solo hemos tardado 5 minutos En hacer todas las animaciones Y creo que no se pueden saltar Lo he intentado ¿Se pueden saltar? Pues se pueden saltar He perdido mucho tiempo En otros vídeos Porque sí Solo por afición Esto lo necesitamos Con una banana Más Para ti Pulsa todos los botones Con toda la ansia Que quieras Que esto no se puede saltar No No se puede saltar No se puede emitir No Eso sería lo fácil Hay que aguantar Como campeones Viendo como El dedo toca el botón El martillo Activa El juego de feria Y de repente Por algún motivo Sale un tubo Del cielo Y ya está Hay que verla 5 veces seguidas Es estrictamente necesario Obligatorio incluso Diría Es fundamental Si no lo viéramos Estaríamos perdiendo Una parte importante Del juego Seguramente La más importante Oye Chunky Cuando te has cambiado Que no te he visto Y ahora Donkey Kong Por tanto protagonismo Entrará al jefe Y ya está Que os estáis revelando Aquí mucho Y ahora Toco yo al botón Que toca A la palanca El botón De girar la palanca No se como Que hace Que salga la mano Que le da al botón Y a que no os imaginéis Lo que pasa después Efectivamente Un martillo Le da Al cachivache ese De feria De probar La fuerza Que no se como Se llaman exactamente Tiene nombre Tiene algún nombre Estándar El juego de feria De probar La fuerza Con un martillo Se llama Juego de fuerza Con un martillo De feria Seguro Y Donkey Kong Otra vez Por fin Más Ahora Hace Su entrada Para Tocarle al botón Que gira la palanca Que hace que aparezca La mano Que toca al botón Que activa El martillo Que activa El juego de feria Para la fuerza Y que hace que salga La cosa del cielo Para que digan Oh banana Y la banana Está de Joder Y aparte Donkey Kong Dios ¿Cuánto llevamos? 20 minutos Es un vídeo en todo Solamente de activar Los botones Suficiente Magnífico Fantástico Y ahora el jefe Se llama Prueba de fuerza Es el nombre Que siempre Le he visto No sé Que maza Se llama Cosa del mazo Vivo